Javi Velázquez, no sé si te acordás, habíamos hablado, post Deportivo Armenio, que me dijiste no hay dos sin tres, sueño, soy hincha de este club y quiero conseguir lo más importante y justamente hoy lo hicieron aquí en un estadio tan importante, con el carácter de La Plata hicieron historia pura con esta camiseta, estás acostumbrado a estas cosas vos Te lo dije, sí, me acuerdo, es increíble lo que logramos porque somos un club humilde, estamos lejos, estamos de allá y es duro, porque a veces tenés que pelear con cosas y bueno, creo que el equipo, te lo dije, sacó un plus en el reducido donde fuimos unos leones, unos guerreros y bueno, hoy logramos algo histórico, yo todavía no caigo no caigo, con el correr del tiempo me voy a dar cuenta pero con la satisfacción de haber dado todo hoy terminé jugando de central y bueno, uno da todo, yo di todo volví para esto, para esta oportunidad estaba con un poco de resto físico en mi carrera y lo quería tirar acá y bueno, en el primer intento se dio la verdad que es una locura que lo dije, somos muy creyentes de este grupo y este grupo se hizo muy fuerte, con Dios delante nuestro y fuimos de a todos lados a jugar, a batallar fuimos unos leones, unos guerreros tercer ascenso histórico la verdad que... tu apellido está ligado a la historia de este club pero de una manera impresionante la verdad que sí, me emociono porque yo soy hincha del club toda mi familia, toda mi gente del club mi casa está pintada de celeste entonces el sentido de pertenencia hacia el club es tremendo, recibí muchas cosas para volver había hecho un gran torneo con Nacional B con Santelmo y volví, teniendo otras propuestas pero el amor por la camiseta lo puede la amistad que llevo con Diego Montero, con el Prezi dijimos, vamos a intentarlo y bueno, en el primer intento se dio esa la verdad que lo hablábamos con Diego él me decía, tenemos la base para el torneo que viene a pelearlo y yo le digo, para qué falta esto para qué falta esto y bueno, viste cuando no tiene esa confianza cuando sabe llevar el grupo con Facundo el más grande y tenés unos guerreros que aparecieron en los momentos justos porque uno tiene 38 años sabe la carga que lleva, la mochila que lleva pero aparecieron los chicos y eso me hizo relajar, me hizo disfrutarlo apareció el Jaco Sadell Fabricio en el Cañuela Ortiz de otro día entonces, eso como que y yo decía estamos, estamos ante la posibilidad única y tuvimos la hombría para jugarlo porque los partidos estos se juegan con hombría con personalidad creo que fuimos justos ganadores porque hoy nos atacaron pero no nos crearon situaciones de gol más allá de que alguna es lo último y bueno, mi nombre quedará plasmado para toda la historia es lo que yo quería lograr tres ascenso que nadie lo haya logrado no, no, no no, no no, no no, no dejaste la vara un poquito alta van a pasar añazos y creo que no lo van a lograr y es un orgullo para mí y para mi familia porque también he recibido crítica pero bueno, uno quería todo ya tiene 38 años sabes que no tiene los 20 años cuando jugaba en la D que se metía todo claro pero eso me hizo mucho más fuerte me hizo mucho más fuerte porque yo de chico la pelié no es que nadie me regaló nada de chico la pelié y bueno hoy es el fruto y muy agradecido a Dios primeramente a mi familia a toda la gente que me bancó mis compañeros que son afirnos, leones que lo dije el otro día a aquellos que se levantan a las 4 de la mañana vuelven a sus casas cansados a la tarde tienen que trabajar está bien los 16 equipos restantes también hacen esos esfuerzos pero hay que hacerlo hay que ir a esta tarde 200 kilómetros volver, 200 más todos los días dejar familia por ahí las ganchas de entrenamiento no son muy buenas muchas cosas este equipo siempre fue para adelante siempre fue para adelante mostró un camino y la gente lo fue viendo lo fue viendo lo fue acompañando y bueno hoy metimos al club en un lindo problema en un lindo problema en un lindo problema porque va a ser una divisional muy dura ya sabes de esto Juan Dópez Santel buen almirante ya lo sé y bueno entonces creo que es lindo como digo es lindo una presión linda un problema lindo para el club vivir esto nunca pasó 108 años y hoy me toca a mí ascendiendo 2018 jugué en la temporada me voy a mirar y salvo campeón me voy a saltar y salvo haciendo juego una temporada en saltar y vuelvo acá haciendo el talismán la verdad que es increíble por eso te digo soy muy agradecido de Dios soy muy agradecido porque soy un escogido por Dios no cualquiera logra estas cosas y siempre le doy la gloria porque no fue fácil mi vida no fue fácil entonces soy muy agradecido he hecho las cosas mal he cambiado y hoy los chicos me ven como como no sé si lo ejemplo pero me ven el camino a seguir y eso es lo que tengo que dejar que es el lema eso para que ellos el día de mañana que yo no esté ellos sepan guiar un grupo un plantel creo que es el século creo que es el século no sé si Gochi gana el ascenso con el tipo creo que me alcanzaría pero es algo histórico con cualquiera sale cita así que nada ahora disfrutarlo acá y ahora esperar allá la gente quiero abrazarme con mis hijos con mi esposa con todos mis amigos que son todos hinchas del club y vivir este momento único y después bueno se verá lo que lo que pasará en el vivir muchísimas gracias bolívar gracias gracias